Te vendo mi pollo. ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Te vendo mi pollo. ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Te vendo mi pollo. ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. Vendo mi pollo. ¿A cuánto el pollo? A 20 pesos. Te lo compro. Te lo vendo. ¡Woo! ¡Te vendo un pollo! ¿A cuánto el pollo? ¡A veinte pesos! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Woo! ¡Te vendo mi pollo! ¿A cuánto el pollo? ¡A veinte pesos! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Te vendo mi pollo! ¿A cuánto el pollo? ¡A veinte pesos! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Te vendo mi pollo! ¡A cuánto el pollo? ¡A veinte pesos! ¡Te lo compro! ¡Te lo vendo! ¡Uh uh uh uh! ¡Te vendo mi pollo! ¿A cuánto el pollo? A veinte pesos Te lo compro Te lo vendo Te vendo mi pollo ¿A cuánto el pollo? A veinte pesos Te lo compro Te lo vendo